¡No se nos van a perder! Volvemos a sentir ganas de salir de donde estoy Seré de mi edad, seré un ideal Por eso a luchar Solo cuide en tierra, que hay que vivir Sin poder mirar Que ser libre pasa por lo que pensar ¡No se nos van a caminar! Ya no hay diversión, solo hay represión Patacos de azul, quieren detener mi forma de ser Que siento que son algo superior ¡No se nos van a perder! ¡No se 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 van a perder! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!